Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Supongo que todos recordaréis que hace un tiempo subí un vídeo, un especial, en el canal Auronplay, en el cual yo, junto con unos amigos, robaba un MediaMark. En ese vídeo regalé un montón de regalos a la gente, porque era un vídeo especial. Y uno de esos regalos era un sorteo para participar en el gran Simpa de MediaMark. ¿En qué consiste? Muy sencillo, el ganador de este concurso podrá ir a una tienda MediaMark y durante dos minutos podrá llevarse de la tienda todo lo que quiera. iPhones, portátiles, televisiones, todo lo que le dé tiempo en dos minutos. La ganadora ya fue seleccionada y ahora mismo vamos a conectar en directo con Tony. Tenemos a la gran ganadora del gran Simpa Edición Especial 2020. Mira, te la voy a presentar. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Me llamo Lavinia y vengo de Madrid. ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa. ¿Sí, no? Muy nerviosa. ¿Y has preparado esta pedazo de prueba? ¿Se está entrenando? Sí, sí, sí. Me he preparado dos meses en el trabajo, cogiendo cosas, en casa también, en el gym también. Y por otro lado tenemos al gerente de MediaMark Splugas. Lo recalcamos, que siempre nos lo dice. MediaMark Splugas en el Centro Comercial Finestrellas. ¿Estás preparado, Óscar, para que desvalijemos por completo la tienda? Siempre y cuando nos dejéis mercancía para poder abrir mañana, sí. Y hablando en serio, no. Estamos muy contentos que Lavinia venga a hacer esta prueba aquí. Le deseamos toda la suerte del mundo y mucho éxito. Seguro que sale bien. Yo solo os digo una cosa. En anteriores ediciones del Gran Simpa han superado los 30.000 euros cogiendo regalos. Yo solamente espero una cosa. Que esta chica supere esos 30.000 euros y se lleve, vamos, 50.000. Antes de explicar cómo funciona el Gran Simpa, Auron, tú que eres un especialista en robos como Dios manda, danos unos consejitos para que Lavinia se pueda llevar todo lo que quiera y más, ¿no? Amiga, te deseo toda la suerte del mundo. Concéntrate. Tú puedes. Eres una gran persona. Esto es un mensaje motivacional, ¿vale? Para que te vengas arriba. Eres una gran persona. Tú puedes con todo. Y no seas tonta. Ve a por lo más caro. No cojas ahí una tostadora. Ve ahí a por los iPhones a muerte, hombre. Lo que haría yo. Sal disparada todo recto. Gira a la derecha. Luego a la izquierda. Sube. Baja. Corre, ¿eh? Tony, ponle los iconos donde están las cosas importantes. Consolas, teléfonos, teles... Auron, tengo el mapa aquí y las cositas estas, pero ¿tú estás seguro que estos me llaman esplugas? Que yo no me he enterado de nada. A ver, consolas por aquí. Auriculares. Te puedes llevar teles si quieres también. Te puedes llevar... ¿Esto quién lo ha puesto? Bueno, es igual. Vamos al lío. Lavinia tiene dos minutos para coger todo lo que quiera de la tienda y dejarlo en una cesta que colocaremos aquí. Tiene que estar dentro de la cesta o lo más pegado posible. Tendrá que correr. Pero correr como nunca. Vamos a ello. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve a la izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡A la derecha! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Empujó! ¡Venga, empuja, empuja! ¡Ahí, venga, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te choques! ¡Venga, venga! ¡Pero no, 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 no! ¡Ese no, ese no! ¡Coge el otro, el de al lado! ¡Ese es más caro! ¡Venga! ¡Un minuto y diez segundos! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Qué bestia! ¡Venga, vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Venga, llegamos al minuto! ¡Ay, ay, ay! ¡Los iPhones! ¡Pero coge el último! ¡Coge el modelo más caro! ¡Eso es iPhone! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, 45 segundos! ¡Pero se te caben un montón de cosas más en las manos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Va muy bien, venga! ¡30 segundos! ¡Venga, último sprint! ¡Último, último! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Que tiene pocos gigas! ¡Coge ese! ¡Ese es el bueno! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, ya por aquí! ¡Venga, cosas alrededor! ¡Venga! ¡No, 15 segundos! ¡Uy, uy, uy! ¡He visto algo raro ahí! ¡15 segundos! ¡10! ¡Pero no te lleves eso, hombre! ¡Que eso es una mierda! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira cómo está la cesta! ¡Pero si esto está reventado! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! ¿Qué tal la experiencia, Lavinia? ¡Muy bien! ¡Me lo he pasado muy bien! ¡Pero he acabado hecha polvo! ¡Hombre, normal! ¿Y te ha faltado algo por coger? ¡No, qué va! Yo creo que me lo he llevado todo... ¡La cesta! ¡La cesta estaba a reventar! ¡Estoy muy contenta! ¡Y por último! ¿Cuánto crees que es el total en euros de todo lo que te has llevado? ¡20.000! Bueno, tú Auron, ¿qué opinas? ¿Cuánto crees que se ha llevado? ¡33.317,85! ¡Bravo! ¡Venga, hombre! ¡Pero si la has clavado! ¡Yo qué flipo! Bueno, Lavinia, muchísimas gracias por haber participado. Esperamos que disfrute mucho de estos pedazos de premios. Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo de MediaMarkt. No, gracias a ti, sobre todo. Muchas gracias a todos y, como siempre, hasta el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente Grand Simpa de MediaMarkt. También te digo una cosa, MediaMarkt, ahora que van a salir consolas nuevas y demás, igual habría que ir preparando otro robo. Yo ahí te lo dejo caer. Solo digo, ¿eh? Oscar, que no ha salido bien la cosa. Que ahora me toca a mí correr dos minutos. ¿Estás preparado para otro Grand Simpa? ¡Venga! ¿Qué me estás contando?